Queridos alumnos, bienvenido, después de unas lindas vacaciones, nuevamente a la biblioteca virtual esperando traigan cantidades de dosis de amor para la lectura y así juntos podremos compartir nuevas experiencias. Osito y Leontina, el encuentro. Osito vive lejos de todo, sin vecinos, sin amigos. ¿Está bien así? Un día Osito recibe una carta, una carta de una niña. Se llama Leontina, es su nueva vecina. Leontina le gusta jugar con él, pero Osito no necesita a nadie, además no le gustan las niñas. Al día siguiente Osito recibe otra carta de Leontina. Osito murmura, seguro que le gusta el rosa y los corazoncitos. Si piensa que voy a responder, Osito se pone nervioso, piensa demasiado en las cartas de Leontina y encima llueve. Osito no ha dormido bien, no logro olvidar que tiene una nueva vecina. ¡Hola! Dice Leontina sonriendo. ¡Grrr! Vete a jugar a otra parte, refunfuña Osito. Oye, ten cuidado, contesta Leontina. Los sedales se han enredado. Ten cuidado tú, gruño Osito. No sabes ni pescar. Claro que sé pescar, responde Leontina. Tú eres el que... ¡pluf! Nos hemos empapado, dice Leontina riendo. Y se ríe tan fuerte que Osito también tiene que reírse. ¡Qué bien el sol! suspira Leontina. ¡Mmm! Vamos a jugar, preguntó Leontina. Si quieres. ¿Te gustaría mirar las libélulas? Preguntó Osito. No sé. ¿Qué son las libélulas? ¡Mmm! Leontina. ¿Qué? ¿Vas a volver mañana? Recuerda que es muy importante la amistad, que son como los libros, que hay que tratarlos con amor y hay que buscar y leerlos con emoción para poder crear tú un propio libro de amigos en un futuro. No muy lejano lo podrás leer con tus amigos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.